Bueno gente, hoy traigo un vídeo muy pero que muy complicado y bastante decisivo para mi canal y espero que podáis darme todo vuestro apoyo Pero bueno, como siempre, comenzamos hablando ¿Qué pasajeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el cuadro y os pongo a traer un tema peculiar para este vídeo Como tema complementario os quiero decir de que ya por fin tengo mi L y ya por fin puedo conducir un vehículo y bueno, tendréis vídeos en el canal enseñándoos qué coche me voy a comprar qué cositas le vamos a mejorar y demás A mí me he dejado este tema complementario a un lado os tengo que decir de que este vídeo está parcialmente sponsorizado por la gente de BAPE, HONEYSTICK que os dejaré el link abajo en la descripción por si os queréis pasar para echar un vistazo También complementariamente abajo en la descripción vais a tener todos los enlaces de las fuentes de donde yo he sacado toda la información que os voy a dar en este vídeo y luego aparte también os tengo que decir que bastante información en la que yo me he basado para traeros a este vídeo la tengo que basar en mi carrera universitaria que estoy estudiando químicas en la UPV de Leyua Dicho todo esto, comienzan los sudores Comienzan los sudores básicamente porque yo ya había anunciado de que iba a realizar este vídeo pero mucha gente me advirtió Me advirtió de que YouTube, Google estaba cerrando canales por tocar este tema estaba jugando con canales metiéndoles strikes Solo porque este tema es un tanto complicado No obstante, lo sé, sea lo que me estoy sometiendo haciendo este vídeo sea lo que me estoy sometiendo grabándolo y subiéndolo a la plataforma de YouTube pero quiero hacerlo para informaros sobre algo que voy a intentar meter en mi vida nuevo O bueno, como el título de este vídeo indica, vamos a probarlo por primera vez Este producto del que os vengo a hablar hoy es el CBD El CBD para aquellos que no se quieren informar y tienen una mente súper cerrada que no atienden a palabras y no atienden a explicaciones y pruebas lo relacionan básicamente con la marihuana y luego de ahí ya pasan a drogas, drogadictos y bueno, ahí ya tienen un concepto social bastante malo de la gente que consume este producto Antes de proseguir con este vídeo os tengo que decir de que yo nunca he consumido drogas ningún tipo de estupefaciente Sí que tengo que decir de que he consumido medicamentos recetados por un médico antibióticos, ibuprofeno, paracetamol y un millón de nombres que os pueden sonar teniendo en vuestro propio domicilio No vengo tampoco a defender ni las drogas, ni diferenciar si la medicina utiliza drogas ni nada por el estilo en este vídeo Simplemente os vengo a hablar un poquito sobre el CBD y a probar por primera vez el CBD para mi vida Pero bueno Héctor, ¿qué es el CBD? Yo sí me quiero informar, yo sí tengo una mente progresiva y me gustaría avanzar evolutivamente y coger información y pruebas que son reales y no cosas que se ha inventado una persona, pues bueno, porque no le gusta o porque le está jodiendo económicamente Porque recordar que el mundo, este mundo que conocemos lo mueve el dinero y el que tiene dinero tiene la vida en la otra mano En fin, el CBD o el cannabidiol es un alcohol Es un alcohol que, bueno, naturalmente se encuentra en las plantas de cannabis Sí, lo que comúnmente conoce la gente como marihuana Pero, eh, os tengo que decir que la marihuana es un tipo, un tipo de los tantos que hay de cannabis El CBD, aunque no lo creas tú, lo están utilizando en muchísimos medicamentos que te están recetando No lo denominan CBD como tal, ya que, bueno, sufre unas diferentes modificaciones en su estructura que le aportan un nombre diferente Pero te recomiendo que vayas a tu cocina, que vayas a tu habitación donde tengas las medicinas, que cojas una sola caja, por ejemplo el de paracetamol y te pongas a ver todos los ingredientes que vienen en la caja Busques sus estructuras en la perfecta plataforma que tenemos llamada Google Google, Yahoo, YouTube, cualquiera Internet está apetado de plataforma Y busques las estructuras y las compares con las que tenemos hoy aquí En fin, el CBD también es conocido por los médicos porque tiene un efecto médico, un efecto positivo Y de hecho, en algunos países es legal que un médico te aconseje, pues bueno, fumar cannabis Quiero especificar que es cannabis medicinal, ¿vale? No quiero recibir ninguna denuncia por decir que un médico esté recomendando droga Y de hecho, hay en muchos países en los cuales consumir cannabis consumir marihuana, como la gente lo llama comúnmente, es legal De hecho, sin ir más lejos, os voy a dejar abajo en la descripción dos vídeos Uno de ellos básicamente es el vídeo en el que más me he basado Es un vídeo en inglés que está subtitulado en el cual os hablan sobre el CBD En otro de los vídeos es un vídeo que dura alrededor de unos 9-10 minutos Y es un documental que os recomiendo 100% que veáis Habla sobre la marihuana light, como tal, que es la marihuana alta en CBD Y con como máximo 1%, 1,5% de THC Este tipo de marihuana es legal en Suiza Comúnmente en el cannabis podemos encontrar dos tipos de moléculas El THC y el CBD Ambos son dos tipos de alcoholes Son dos tipos de alcoholes que solo difieren en una conexión a un grupo oxígeno En el cual uno se forma un éster y en el otro un grupo hidróxido El THC básicamente es la denominación más conocida para relacionar la marihuana Ya que es un efecto psicoactivo que mantiene esta Bueno, efectos psicoactivos, efectos perjudiciales, mareos, vómitos, jaquecas, falta de sueño Y un millón de efectos negativos más que mantiene la marihuana En cambio el CBD es lo contrario al THC Y básicamente es el responsable de contraatacar los efectos que provoca el THC Entre las propiedades que mantiene el CBD podemos destacar el antiinflamatorio Si, seguramente tengas pastillas en tu casa, medicinas que te ha recomendado un médico que funcione de la misma manera Un antiinflamatorio Un antiinflamatorio es básicamente cuando recibimos un golpe nuestra sangre, nuestras células comienzan a inflarse Bueno, comienzan a inflarse entre comillas Es debido a una hormona que genera esta pequeña reacción de defensa a nuestro organismo Pues el CBD, aparte de ser antiinflamatorio como cualquier medicamento que puedes tener en tu casa Ayuda al cuerpo a que esa hormona no siga produciendo ese químico que está provocando las inflamaciones Por lo tanto, tras muchas operaciones en aquellos países en los que es legal En los que es legal el cannabis Muchos médicos recomiendan directamente consumir cannabis para que esta inflamación disminuya Comúnmente yo tengo conocidos, ¿vale? Ya que no los puedo considerar amigos Son conocidos que he conocido gracias a internet y gracias a la plataforma tan maravillosa como es YouTube Aquellos que tienen inflamaciones en los ojos Inflamaciones en los pulmones Inflamaciones en partes genitales, tanto superiores como inferiores De la comunidad americana Que bueno, compartían network conmigo cuando yo estaba en Machinima Me habían comentado que médicos allí en Estados Unidos les habían recomendado consumir cannabis Para que esta inflamación disminuyera Ya que son inflamaciones que son complicadas de controlar y bueno Tras una operación de vista, tras una operación de pulmones Tras una operación de corazón, por ejemplo El paciente se queda un tanto complicado Anticonvulsiones Hay muchísimas enfermedades que provocan convulsiones Un tipo de convulsión muy conocida entre la sociedad y el internet Se puede conocer como la de los epilépticos Mucha gente relaciona a los epilépticos Como aquellos que si les da muchísimos diferentes colores de luz Empiezan a volverse locos Sacan espuma por la boca No obstante, esa enfermedad es un tanto más complicada Y no es tan general como se pone en internet Tiene diferentes aspectos, tiene diferentes grados Y tiene diferentes consecuencias Que bueno, hay mucha gente que tiene que vivir con esta enfermedad Y no lo ha elegido ella o él Por lo tanto, el CBD es bastante recomendado para reducir estas convulsiones También es ofrecido como un anti-ansiedad Y es que muchísimos ansiolíticos, muchísimas medicinas Muchísimas pastillas que se toma la gente que tiene ansiedad o estrés Están basados en compuestos derivados del CBD Bueno, del CBD y de otros diferentes productos químicos Que básicamente lo que hacen es relajar las corrientes que tenemos en nuestras neuronas Haciéndonos un efecto de relax De hecho, una vez consumido cannabis Después del efecto psicoactivo y del efecto flipante que proporciona el mismo El CBD es el responsable de relajar el cuerpo De hacer un tranquilo, de estar relax De tranquilizar ese efecto psicoactivo y contraatacarlo De hecho, uno de los efectos más conocidos en el cannabis O en el THC, ya que es su responsable, es el mítico Blancaz El mítico Blancón que, bueno, pues a mucha gente le da de fiesta Después de haber consumido marihuana Se ponen a beber, se ponen a disfrutar de la música Se ponen a disfrutar de la noche Bueno, de la noche o de simplemente estar sentado en un sofá Y finalmente viene la situación en la que a tu compañero le da un Blancón Y parece que le acaba de petar No sé ejemplificar este efecto del Blancón Ya que no he tenido la oportunidad de estar al lado de nadie Que le haya dado como tal Sí que he tenido amigos que han estado fumando marihuana a mi lado Y bueno, pues sí que se les ha notado como que no controlaban su propio cuerpo Y que necesitaban ayuda Pero cuando llegas a ese momento y estás al lado de un compañero Que le está ocurriendo ese efecto No actúas por principios Actúas básicamente para salvarle y para ayudarle Y bueno, el CBD lo que hace es reducir este Blancón Si una marihuana es muy alta en THC Os podéis asegurar de que el Blancón que os va a dar va a ser bastante grande Hay gente que dice que comiendo bollos, comiendo chocolate, comiendo Pues no te da ese pequeño Blancón Pero bueno, ya os digo que yo no he tenido la oportunidad Ni he tenido la desgracia entre comillas De tener esa misma situación a mi lado ni a la vista Por lo tanto lo que os cuento es de la teoría Es basada en la teoría que bueno, pues básicamente conozco del THC y del CBD Pero bueno Aitor, esto que me traes hoy aquí Que por cierto es de sabor mango Te voy a decir que bueno, la gente de Vapejón y Stig Me ha enviado un liquidín bastante bonito No tiene nada de THC Y esto como cojones se consigue Aitor Pues bueno, básicamente la mayoría de plantas de cannabis Disponen un muy pero que muy alto nivel de THC Esto que queremos erradicar Y muy pequeño nivel de CBD Concretamente suele estar al 10-15% de CBD Ya os digo que según el tipo de cannabis que bueno, estéis analizando Pues encontraréis un distinto nivel de CBD y de THC Pero básicamente lo que hacemos es cruzar especies Cruzar plantas Cruzar tipos de cannabis Para lograr que ese THC se reduzca lo máximo posible Lograremos que el CBD aumente muchísimo Llegando hasta un punto en el cual estaremos modificando esta planta Para poder erradicar ese THC Y sí, no es imposible De hecho hay muchísimos laboratorios médicos Que están trabajando hoy, ahora mismo En erradicar ese THC Y lograr plantas de diferentes tipos Que solo mantengan CBD Esto bueno, lo tengo que leer del papel Ya que son nombres concretos que os voy a dar Pero bueno, el CBD básicamente sale del Pirofosfato de geranil Geranilato unido al ácido Olivetólico Y se unen mediante una enzima Ya que esta reacción es bastante lenta Y necesita, pues bueno, una ayudita De esta forma logramos el ácido canabigerolico Que básicamente es el CBGA Que no es lo mismo que el CBD Así que necesitamos aplicar más procesos A este ácido le uniremos el enzima sintetasa CBD Que básicamente lo que hará será utilizar Todos los grupos exteriores que tiene nuestro ácido Para poder transformarlos Y lograr CBD El CBD básicamente es una molécula de CBD A la que le hemos unido un grupo carboxilo Mediante un control de temperatura Y naturalmente ya que un grupo carboxilo Como tal no es estable Y al ser inestable Este básicamente desaparecerá Y se nos quedará el CBD Esta reacción para que os hagáis a la idea Se hace a unos 8 o 9 grados De esta manera logramos el CBD químico O el CBD que utilizamos en los liquidines O en los esencial oils como son conocidos Y bueno, como os he explicado anteriormente Si lo que queremos es producir cannabis Con alto contenido en CBD Y con muy poco de THT Pues lo que tenemos que hacer Es ir mezclando especies Juntando diferentes tipos de cannabis Y logrando el cannabis tipo Que nosotros queramos Y que aún hayamos analizado y estudiado El CBD básicamente Es aquel precursor Y aquella única herramienta Que le queda al cannabis O a la marihuana conocida socialmente Como defensa que mucha gente utiliza Para erradicar el cáncer Esto es debido a que las moléculas de CBD Reaccionan con una célula cancerosa Básicamente una célula cancerosa Es aquella que mantiene una replicación anómala Es decir, en cristiano Que se está reproduciendo masivamente Y claro, si tú estás haciendo un examen Despacio y con cabeza Y sabiendo lo que estás escribiendo A contrario del que está a tu lado Que está haciendo el examen a toda hostia Sin saber lo que está escribiendo Cuando el profesor coge el examen de tu compañero Y de repente lee Hola, me llamo Hola, tengo 19 años Pues sí, está mal hecho el examen Entonces esto es lo que ocurre En las células cancerosas Que básicamente se replican Se reproducen tan rápido Se acaban dividiendo tan rápido Que todos los orgánulos Todo el ADN que mantiene esta célula Se reproduce de una forma incorrecta Creando tumores Creando tumores Venirnos Aquellos que no son cancerosos Creando cánceres Creando diferentes enfermedades Que bueno, tenemos que ver hoy en día A día Este CBD básicamente Lo que hace es un suicidio De estas células cancerosas Siempre y cuando Lógicamente Se pille a tiempo Este cáncer o este tumor Ya que si tenemos Muchísimas células cancerosas Y están muy desarrollado Es algo complicado de combatir No obstante Recordar que siempre Existe la esperanza Yo Por suerte Y por desgracia He tenido familiares Que han tenido tumores Que han tenido cáncer Muchos de ellos Pues desgraciadamente Pues han dejado Es complicado de pronunciar Pero han dejado la vida Se han marchado Se han ido al cielo Bueno, pues la idea que tengáis De la gente cuando se muere Pues según la cultura Será diferente Y también tengo familiares Que han pasado cáncer Que han pasado tumores Y aquí siguen Aquí siguen luchando Y muchos de ellos Lo han superado Tampoco voy a poner ejemplos Y os voy a decir Nombres de las personas Que bueno, pues conozco Con estos tumores Con estas enfermedades Ya que bueno Cada uno trata Este tipo de enfermedades Como quiere Y como puede Ya que son muy Pero que muy complicadas De asimilar Joder, me he venido abajo Me he venido abajo Venga, venga, venga Arriba Por lo tanto Pues bueno Hay mucha gente Que basa su Única esperanza En poder erradicar Esta enfermedad Mediante todos los medios Que le proporcionen Y ya sabéis Pues bueno Que existe la quimioterapia Que básicamente lo que hace Es matar directamente A estas células También mata a células Que están bien reproducidas Que están bien Que son células normales En muchas ocasiones Estos tratamientos Son muy Pero que muy Chocantes Pues bueno Oye Nos traen otra opción Las ciencias avanzadas La medicina avanzada Que mantenemos Con la cual podemos lograr Erradicar estas enfermedades Sin necesidad De irnos a tales Extremos Como exponernos Ante una radiación Química Bastante fuerte Y bastante chula En fin Pero no venimos a hablar Tampoco de esas enfermedades Así que continuemos Con nuestro tema Que nos incluye El CBD Ha sido analizado Que si lo mantenemos En dosis muy pequeñas Nos estará manteniendo Un efecto de alerta Un efecto de tensión En cambio Si mantenemos Muchísimas dosis De CBD Podemos estar Haciendo un efecto sueño Un efecto sedante ¿Vale? Esto bueno Pues es aplicable A que después de fumar cannabis Mucha gente pues mantiene Que hostia Me he quedado dormido Que tengo sueño No obstante A diferencia De con el cannabis El CBD Básicamente Tú puedes controlar La cantidad que quieres Aportar a tu cuerpo Y mantener las diferentes Reacciones O las diferentes Consecuencias De consumir el mismo Y básicamente Es porque El CBD Protege a las neuronas Protege sus enlaces Y protege la corriente Que mantienen entre ellas Porque si Aunque no lo creas En nuestra cabeza Mantenemos todas las ideas Y mantenemos todos los actos Mediante impulsos eléctricos En cambio El THT Lo que provoca Es un estrés En los enlaces Entre estas neuronas Mantiene que esos impulsos Sean más frecuentes Más continuos Más fuertes Incluso Manteniendo muchísimas veces Que esos enlaces Entre neuronas Se rompan Y acabamos perdiendo neuronas Por eso mucha gente Relaciona el cannabis Con quedarte sin neuronas Que en realidad No ocurre esto Básicamente Lo que ocurre Es que los enlaces Entre neuronas Se acaban rompiendo Debido a su tensión Y debido a su estrés Y acabamos perdiendo Esos enlaces Entre neuronas Que al final Si tú una neurona Está conectada Por la derecha Y por la izquierda Si le rompen los enlaces Pues esa neurona Queda inservible Y queda en el espacio Que al final Acaba degradándose Y no la vas a poder Volver a recuperar No obstante Las células Si se recuperan Vale Las células De tejidos Y demás Son las únicas Que se pueden replicar Las neuronas No se replican Si pierdes una neurona Olvídate de ella Dios mío Que tenso He estado En este vídeo He estado muy tenso Aparte de porque Es un tema complicado Es porque es un tema Un tanto complicado De explicar Y es complicado De explicar Por la sociedad En la que estamos Socialmente está mal visto Y la gente Habla demasiado Habla demasiado Y no sabe Si esa persona Está consumiendo Cannabis Por bueno Pues puro entretenimiento Puro hobby Porque le gusta O está consumiendo Cannabis Porque tiene una enfermedad Me gustaría desde aquí Invitaros a que me pongáis En los comentarios Cuál era vuestra idea Antes de ver este vídeo Y cuáles después De ver este vídeo Que puede ser la misma Puede ser que mis palabras Os suenen vacías De que te las sude De que te dé igual Y que digas Este tío Me está contando Una historia Que no me interesa No obstante Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Pero bueno Dicho la teoría Ya sabéis que en los vídeos Me encanta meter teoría Porque me gusta Que os informéis Me gusta que busquéis Información No me gusta Que os creáis Lo que os dice Alguien por la calle Me da igual Que sea vuestra madre Vuestro padre Vuestro profesor De la universidad Que ha estudiado Durante 20 años Que es catedrático Me da igual Coger información Coger pruebas Y contrastarlas Nada en esta vida Es positivo Todo tiene su parte Positiva Su parte negativa Y su parte neutral Así que por favor En esta vida Informaros Que es algo Que nos ha proporcionado Internet Que nos ha proporcionado La vida Y me gustaría Que no os creyeseis Lo primero Que os cuentan Por la calle Así que bueno La review de este producto Ya la tendréis en el canal No os preocupéis Ya que quiero hacer otro vídeo especial Haciendo una pequeña review Sobre este producto Pero hoy lo que venimos Es a probar por primera vez Un esencial oil de CBD Estoy con el Sub-Own Sport De la gente De Vapejón y de Steel Que por cierto Os dejo el link Abajo en la descripción Ya que este producto Si me lo han sponsorizado ellos Y la verdad No os voy a mentir No se ni como se rellena Este atomizador Para poder vapear Aceites Esencial oils De CBD Tenemos que utilizar Vapeos especiales Vale Así que no os compréis No os compréis un bote de CBD Un bote de esencial oil Sin tener un vaporizador especial Para él Vale, 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 vale He tenido que pausar el vídeo Porque es un poco complicado De sacar El cabezal La parte de arriba Para poder recargar Nuestro atomizador Y bueno La verdad Una peculiaridad muy chula De este tipo de productos Es la pequeña resistencia Que mantiene No se si la veréis bien En la cámara Pero es chiquitaja Muy pequeña Y básicamente son 0.5 ohmios Y tiene que ser vapeado A 17 a 25 vatios Y mira Algo de destacar Es que mantiene también algodón Y bueno En LinkedIn Ya visteis mis primeras impresiones En su unboxing Es increíble El horror que mantiene Y a ver Lo que voy a hacer Va a ser mojar primero El algodón un poquito Como en todas las resistencias Entonces que la entrada de aire Es tan pequeñita Que es que solo me cabe la puntita Eso dijo ella Bueno Primero de todo Os recomiendo agitar siempre los botes Vale Porque bueno Pues las mezclas Acaban quedándose Las partes más de esas O las partes que aún no han acabado De juntarse molecularmente Entonces pues siempre vamos a coger Un tipo de moléculas En vez de toda la composición Así que agitar todo Hasta la Coca-Cola Bueno La Coca-Cola despacito En el cual Cuando hacéis botellón Con vuestras botellas Si no mezcláis No se junta Y os beberéis Primero el vino Y luego la Coca-Cola Voy a hacer algo De lo cual aún no estoy muy seguro Y es básicamente Probar una pequeña gota Esto es básicamente Lo que le da título A este vídeo Vamos Hostia Es un sabor diferente Sabe a mango ¿Vale? Es un mango Super, 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 super Super concentrado O sea De hecho Es que el olor Básicamente lo representa Pero sabe No sé Se me ha quedado un sabor Un tanto extraño En la lengua Como si cogiese No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Explicaros A ver Héctor Como que no sabes Explicarnos Lo del vídeo Es para ello Pues a ver Os tengo que decir De que el sabor a mango Es super bueno O sea A mí me encanta Este líquido Y si oye Si estuviese en ilíquid Me lo compraría O sea Es que es super bueno No obstante Es como si cogiese Una ramita Una ramita De un árbol Una ramita Pues pues eso Que están por el suelo Y la chupase La verdad Os tengo que decir Que sí Me recuerda a eso Como cuando os coméis Una fresa Y no le quitáis bien El rabito Y acabáis comiendo Como si Como si fuera Yema En fin 1, 2, 3, 4, 5 Para encender Se enciende Vape Soul Ponemos bien el drip Let's go Pues está bueno Producción de vapor Como veis Es que no creo Que se vea Siquiera en la cámara De hecho Voy a hacer aquí Un pequeño plano En el que se me va a ver Blanco y negro Para que podáis ver La diferencia de color Tampoco es muy grande Y es complicado De explicar Pero llega un momento En el que Ya no destaca El mango No destaca el mango Entre el sabor Típico De este líquido Frente a tensión La verdad es que os tengo Que decir Que No sé Relajado me noto No Os tengo que decir También que estaba Un poco tenso Tanto por el tema Del vídeo Como por el calor Que hace ahora mismo Y a ver Quizás me esté sugestionando Por el líquido Pero Este liquidín Es 100 miligramos Cada 30 mililitros Una forma de indicar La concentración Que nunca había escuchado La verdad Tú, 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 tú Ahora me estoy rayando Chaval Es como si estuviese Más tranquilo No lo sé, no lo sé Voy a parar el vídeo Aquí Y en nada En 5 o 10 minutitos Vuelvo a darle click A la cámara Y vamos a ver Yo lo sé Qué reacciones O qué siento yo Con esto Estoy rayando Me estoy rayando Pallo Bueno Han pasado 15 20 minutitos Más o menos Y os tengo que decir Sobre El líquido Que la verdad Es que al comienzo Sabe muchísimo A mango No bastante Cuando ya has papelado Bastante Solo te sabe A ese peculiar sabor Que os he comentado Al comienzo De la cata Sobre madera Sabe como a ramita A ver No es un sabor Que me disguste Es un sabor Diferente Es un sabor Que no había probado nunca Lo que no me gusta Lo que no me gusta mucho Es saborear el líquido Saborear el líquido Que sube desde la resistencia Es un tanto Sabe mucho a la ramita No obstante El vapor es súper Súper delicio No sé No sé por qué Está sacando tanto líquido Por arriba Lo que sí que sé Es que casi se ha zampado Un depósito entero Y frente a los efectos De CBD Pues la verdad Es que no sabría Representároslo Ya que os he comentado De que yo nunca He probado el cannabis Pero sí que os puedo decir Que crea una especie De como de relajación Los hombros Por ejemplo Sí que los noto más relajados Luego cuando he ido A apagar la pantalla Me he puesto a mirar Por la ventana Pues porque me he empezado A sugestionar un poquito Me he empezado como a estresar Diciendo Hostia Es que esto no me puede Dar efecto tío Es un líquidín Y he notado como Mis dedos empezaban A tener un hormigueo Y empezaban a estar relajados Y la verdad es que yo No soy una persona Que tenga La posibilidad De poner los dedos Sin tensión Sin moverse Y luego el hormigueo Se marcha de las manos Hacia los brazos Y bueno pues Lo vas notando Como por el cuerpo Lo único que no me llega A gustar De un esencial Oilo En concreto De este esencial Que me han enviado Es ese pequeño sabor peculiar Como a ramita Como a hoja Que os he comentado No sé Es una sensación rara Es como preguntar A alguien que consume cannabis Que te explique Que siente cuando consume cannabis No Es complicado de explicar La verdad Frente a reflejos Si me ha afectado algo No sabría deciros Tendría que Yo que sé Es que no sé Cómo mirar A ver si tengo reflejos O no Pero la verdad Me esperaba algo Un poco más como complicado Pero no Me ha sido bastante Sencillito Yo creo que me ha llegado A gustar el esencial oil Lo único Pues eso El saborcito ese Pues no me ha parado Así que nada Yo creo que hasta aquí Llego el vídeo Llevo como Hora y cuarto Grabando La verdad es que Este vídeo Va a ser complicado de editar Y ha sido complicado de grabar Así que Espero que lo apoyéis Espero que lo apoyéis Me pongáis en los comentarios Qué opináis Tanto antes del comienzo De este vídeo Sobre el tema Que hemos tratado en el mismo Como después Y como siempre Recordad Si os tocáis Tocados contra la parecita Decado Cha 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 Es muy complicado Un saludo Y recordad Que el mapeo salva vidas Y el tabaco Las mata Un saludo Y a las que si ¡Ago! ¡Agoo! ¡Agoo!